Soy Xavier Ramón, panadero de quinta generación y realmente este es un curso que lo he hecho con todo mi pasión y todo mi corazón para que realmente aprendáis lo que es la base de la panadería del siglo XXI. Si realmente lo queréis aprender no dudéis en coger este curso que realmente nos va a defraudar. He querido escoger estas cinco recetas que a fin y al cabo son cinco recetas con cinco metodologías distintas de elaboraciones para que entre todos podamos aprender y ver lo que es la base de la panadería. Desde un pan de aceituna negra, aceituna verde a un pan de cereales en formato molde, a una coca dulce realmente espectacular por su blandura y por su textura y a un pan de flama que es el de toda la vida. Realmente espero que os guste y que lo disfrutéis mucho.